Buenas tardes, Rishi Sunak se ha convertido esta tarde en uno de los primeros ministros más jóvenes de la historia de este país con 42 años y el primer primer ministro de origen indio que recibe un país en caos marcado por la inflación disparada con el aumento de las facturas de la energía y del gas y con una crisis política de la que su partido El Conservador ha sido protagonista. Estamos a la espera de que Rishi Sunak hable públicamente y presente cuáles son esas primeras acciones que tomará como primer ministro para atender las necesidades del país que tienen que ver con la crisis en la economía y se sabe además que el rey Carlos III viajará de regreso a Londres para esta noche y mañana muy probablemente recibirá a Liz Truss en el Palacio de Buckingham para aceptar su renuncia como la primera ministra más breve en la historia de este país y para pedirle a Rishi Sunak entonces que en su nombre forme un nuevo gobierno y entonces iniciará el tercer gobierno conservador de este año. Luisa, ¿cuál es el apoyo real de Sunak en el país y además cuál se espera sea su bandera de gobierno? Imagino que la economía. Sin duda la gente está aclamando que se tomen acciones que sean necesarias para poder aliviar esa necesidad que tiene todo el mundo por ejemplo de pagar las rentas, de poner alimentos en las mesas y todo marcado por una creciente inestabilidad financiera a nivel global pero también impulsada por el aumento en los precios de la energía y del gas ahora sobre todo que se está acercando el invierno y están bajando las temperaturas. La aceptación en el país de Rishi Sunak es altamente divisiva como lo es en su partido, es altamente impopular porque subió los impuestos en abril pero lo que espera la población es que finalmente el partido conservador se concentre en gobernar y en atender esas primeras acciones, esas necesidades que tiene la población y deje a un lado toda la crisis y el dramatismo que ha enfrentado el partido conservador. Una reacción bien importante es que la primera, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha celebrado la elección de Rishi Sunak como primer ministro y eso nos habla de que esas rencillas políticas entre Londres y Edimburgo podrían ser limadas, ha dicho Nicola Sturgeon, que Rishi Sunak se convierte en el primer ministro británico-asiático y es un momento significativo. Sin embargo, Edimburgo insiste en la importancia de que pueda realizar muy probablemente en el 2023 un nuevo referendo para independizarse del Reino Unido así que Rishi Sunak se espera de más tarde unos primeros apuntes de cuáles serán esas primeras acciones que adoptará como primer ministro.